La camiseta con... Arranca bien, Matos, ¿no? ¿Arranca bien? Ahí como en la línea. Arranca bien. Me da la sensación que cuando llega, hay un jugador de Bolívar que me parece que lo habilita. Pero dijimos que este es un recurso que San Lorenzo ha sabido aprovechar. Romagnoli le pega como los dioses porque la pone en la zona clave, en el corazón del área. Y Matos se anticipa a todos, libre, y hace Banos.